Hola amigos, hoy les voy a preparar un riquísimo, bueno no, yo no les voy a preparar, mi mamá lo hizo y yo lo grabé, ayer me hizo el favor de que dejara que yo la grabara, entonces les voy a pasar la receta, de verdad es un pan riquisísimo y bueno vamos a comenzar y de verdad háganlo, queda delicioso y bueno entonces ok. 400 de, ok entonces vamos a necesitar esta mantequilla atemperada, bueno ya les voy a 400 gramos, muy bien y también la harina aquí tenemos son 600 gramos de harina y 2 cucharadas de royal pero bien bien copeteadas, 2 cucharadas, ok y también ahorita azúcar, ahorita les voy a decir cuánta, de royal, 400 de azúcar, no les dije pero ya les enseñé, 400 gramos de azúcar, que más, 2 cucharadas de royal, de royal pero bien bien copetas, no, tú no digas bien bien bien, lo que agarre la cuchara, sopera, sopera, ahí está, ahí está, uno y dos, lo que agarre la cuchara, sopera, sopera que esté llena, porque no vacía, no vacía y no esté, ahí está, un kilo de queso crema de la marca que quieran pero de preferencia chichota, no, ok, un kilo, atemperado, atemperado también el queso, pueden sacar temprano, pero como no lo estamos haciendo temprano, le voy a poner a queso, medio secadita, se atempere, muy bien, atemperarse para la gente que no sabe, significa que lo sacan el refri y lo dejan un buen rato para que ya no esté frío, que es a temperatura ambiente, caliente, que más, la mantequilla, ajá, se va a devolver, ok, la mantequilla se devuelve, con las manos, con las manos bien lavaditas, ok, y las uñas bien cortitas, dicen que es con las uñas muy, muy cortitas, esto se tiene que revolver hasta desbaratar bien, ajá, esto, bien, 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 se tiene que disolver, ajá, bien, batir, bien, batir, yo he visto que se usan mucho unos guantes, si has visto, guantes como negros, bueno, supongo que son de diferentes colores y se usan mucho para esta, pero pues las mamás, las abuelitas, ellas no se acomodan, ¿verdad? No, 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 porque el calor de las manos, ajá, el calor de las manos va a hacer que se revuelva mejor, Ah, ya ven, el calor de las manos hace que se haga mejor la, la emulsión, La combinación, la pelmasación, la pelmasación, ok, y así nos estamos, ok, hasta ahorita, más o menos, más o menos, le está mueve y mueve como, ¿cuántos minutos? 15 minutos, pero ya no va a cambiar su consistencia, no, ya no, está bien revuelto, ya no va a cambiar, ya no se va a afinar, así como que, sí, como que sea, La harina con el royal, ya lo vamos a cernir, ¿verdad? en una coladerita, coladerota, coladerota, muy bien, Sí, 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 sí. 16 huevos, 16 huevos, ahora los vamos a separar, a separar la clara con la yema, muy bien, Ahí está, aquí en el, se separa la yema de la clara, Ok, 16 huevos grandes, ¿no? de preferencia, porque luego hay unos bien chiquititos, No, por eso yo, cuando me pido grande, de preferencia grande, Miren, en estos trastes, la medida que estamos haciendo, va a alcanzar, Ajá, los moldes, va a alcanzar para los cuatro, y estos tienen un diámetro, aquí, de aquí a acá, de 20 centímetros, y de profundidad 6 centímetros, para que si los compran, exactamente más o menos la misma cantidad, y va a alcanzar, entonces, para los cuatro, y también vamos a hacer estos de acá, ¿Me dijiste que de cuántos gramos? 80 gramos, cada, cada, este, ¿cómo se llama, mamá? Estos, bueno, ahorita les digo, ¿cómo se llama? Ok, entonces vamos a enmantequillar los moldes, ¿Con la mantequilla atemperada? No, esta es fría, pero de preferencia. Ah, esta sí es fría de preferencia, ok, de fría, 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 mantequilla mejor, En mantequilla mejor con la mantequilla fría, muy bien, 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 embarrada, bien, 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 todo, que no quede ni un huequito, ni un espacio, ni un espacio, Debe de quedar todo, todo, refuerzo, ningún espacio sin enmantequilla, Muy bien, se le va a poner un, papel, el fondo, el fondo, un, un, este, papel estraza, es? Estraza, ajá, ¿los compras esos ya con la medida o los cortas? No, se cortan, se compra un pliego de papel, de estraza, estraza, y también se enmantequilla, Ay, ya vieron. Primero el molde, y luego la... Ah, ok. Ah, ya vieron. Muy bien. Bien, 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 mantequillado todo, igual, este, las orillas, ajá, Esto es para que no se pegue, a la hora de moldar, ajá, Ya nada más se le quita el papel, muy bien. Y aquí queda bien. Así, con cada uno, ¿verdad? Sí. Y ya nada más, bueno. Bueno, ya que se enmantequilla, todo, con todo y papel, Primero la mantequilla y luego el papel. Y falta, la pata, la harina. Le voy a poner la harina. Ok, y así le van a hacer con cada uno de los recipientes. Ahí va. Así, ya le puedes cortar. Traten de enharinar los cuatro refractarios. No, porque casi no nos van a hacer uno. Ah, bueno. Si van a hacer uno nada más, sí. Si van a hacer uno, nada más es la mitad. La mitad. Son 300 gramos. Pueden partir toda la mitad. Ajá. Una cucharada de roya. Pero me está diciendo, es que me estaba diciendo a mi mamá, que si van a hacer los cuatro juntos, que enharinen, o sea, juntos para que los enharinen y la misma harina la echen en el siguiente recipiente porque, y no tengan que estarlo regresando o tirarla pues, porque mucha gente sí la tira. No, la mezcla de la mantequilla con el azúcar, la mezclamos aproximadamente 15 minutos y ya vamos a proceder a lo siguiente. Las yemas es una por una, pero pues como las separamos en el mismo traste, pero sí es una por una. La receta originalmente dice que se va agregando las yemas una por una, ¿verdad? Una. Ya agregamos todas las yemas y entonces ya vamos a proceder con la mano, ¿ya vieron? Con la mano todo. Ok, ya vamos a proceder entonces ahorita a echarme, dijiste, el queso doble crema, ¿verdad? A temperatura ambiente. En este punto, ya miren, ya como va quedando más disuelta la mezcla. Entonces ya prendimos el horno a 250. Sí, para que caliente. Para que se vaya calentando. Y aquí ya le vamos a agregar dos lecheras. Ajá. Aquí ahorita le haces con el azul. Ajá. Ah, con el azul. Bajarle bien todo. Sí, dos lecheras, ok. Aquí en este punto las claras ya las vamos a revolver ahora sí con la batidora y van a ser a punto de turrón. Acuérdense que a punto de turrón es cuando ustedes voltean la olla boca abajo y ya no se cae, ¿ok? Entonces, bueno. No completamente hacia boca abajo, sino de ladito. Entonces, miren, ahorita ya van a ver, mira, sí. Cuando ya no se cae. Pues si antes lo hacen y ven como que se va a caer todo, pues no. Entonces ya, bueno, vamos. Entonces ya quedó aquí. Ya vieron que lo volteamos y ya no se quiso caer. Y aquí ya vaciamos la, bueno, vertimos la harina con el royal que habíamos hernido. Acuérdense. Y ya lo vamos a empezar a batir. Ahora sí con la batidora, no con la mano. Y poco a poco hay que irlo incorporando porque es muy volátil la harina. Entonces despacito, sin sacar las aspas. Así sin sacarlas. Irle moviendo hasta integrar completamente toda la masa. Ya se, ya se, ya que está batido, ya se. Ya bueno, ya, ya se acabó de batir. Ya quitamos las, eh, ¿cómo se llama? Aspas. Y bueno, hay gente, bueno, por ejemplo, lo que está mi mamá y a mí, no nos gusta desperdiciar nada. Entonces con el dedito ella le está quitando todo. Yo, yo soy igual, eh. A mí no me gusta desperdiciar nada. Entonces, porque si lo quitan así como tal y lo avientan al lavabo, tiene mucha masita todavía. Entonces aprovechenla. Y bueno, yo más que nada para la gente que apenas es primerita. Muy bien. Ok, ya vamos a agregar las claras. Pero nada más, no se baten. Ah, ok. Nada más en forma envolvente. Ok. En forma envolvente. A ver, fíjense cómo. Se agarra la parte de abajo y se va muy bien, este, metiendo. Ajá. En forma envolvente para integrarlo. Ya sin batir, ya sin batir, porque si se bate, se quita lo que, el aire que ha, que se ha integrado, que tiene aire, ya la harina ya batida. Ahora, si se le hace batido, se sale, este, el aire, y así en forma envolvente, no se va, es así. Mira, se va batiendo, se va envolviendo. Ajá. Y este sería el último paso, ¿verdad? Sí, ya nada más vamos a vaciar en los moldes. Ok, ya nada más se vacían los moldes al horno y listo. A 180 grados. ¿180 grados? De 30 a 40 minutos, ya se fijan según el horno, se calienta mucho, calienta poco. Ajá, porque hay hornos que calientan mucho, hay hornos que calientan menos, entonces ya los 30 a 35 minutos se revisa. Ajá, sí. Metiendo un palillo. Le pusimos, porque bueno, mucha gente ya ven que su estufa no tiene los grados centígrados o grados Fahrenheit, depende en donde se encuentran ustedes. Entonces, mi mamá, su estufa tiene el número 1, 2, 3, 4 y 5, entonces ella le puso en el 2 y medio. Ajá, para que se caliente. Para que se caliente y ahorita entonces le vas a subir. No. No. Ok. A 180 menos del 2. Menos del 2 son 180. Ok. Está terminando de, 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 de forma envolvente. Ya está. Ahí está. Ok. Ya que se termina de envolver. Ajá. Nos fijamos. ¿Te subo los dentes? Ajá. Que este, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está bien, mira, ya no tiene el volvente. Ah, ya no hay que revolver mucho. No. Ah, ya vieron. Se envuelven, se envuelven, se envuelven, se envuelven, se envuelven, se envuelven, se envuelven a la clara. Y ya está, ya no hay que revolver mucho. Ya no hay que revolver mucho. Entonces ya le vaciamos. Ya se van a llenar los recipientes. Cada uno van a, bueno, ahorita le vamos a echar aproximadamente, pero ya después se tienen que pesar uno por uno, 800 gramos cada uno. Y, este, y dándole al final, lo movemos un poquito de lado a lado y después lo azotamos un poco para que se empareje. Mi mamá a veces lo hace en el suelo. Ahí lo azota bien para que quede una masa bien, bien plana. Ok, miren, aquí ya lo estamos pesando y que quedan de 800 cada uno aproximadamente para que no se chorree. Y miren, aquí le va a dar mi mamá unos golpecitos, los golpes que le digo, pero, ¿qué les digo? Pero en el suelo más, más fuerte, ¿ok? Ya los metimos al horno. Miren, aquí caben perfectamente los cuatro. Encima de una charola, no directamente en la reja del horno. Hay que ir checando constantemente. Después de 30, 35 minutos, revisen cómo va el dorado de nuestro pan. Y miren qué fácil se desprende del molde. De la manera en que lo enmantequillamos. Miren, no necesito, miren, tan fácil que sale. Ya se le desprende el papel. Y de verdad es, bueno, a mí se me hace una forma tan, tan fácil de desprenderlo. Porque yo me acuerdo que antes mi mamá le hacía un poco más, más dificultoso. Era, pues, sacarlo del molde. Pero bueno, miren qué bonito doradito. Así es el dorado que tiene que quedar. Y riquísimo, de verdad, este queso, este pan de queso. Y bueno, miren, qué esponjocito queda. Bien doradito, pero súper esponjoso. Háganlo entonces. Y de verdad, ah, ya no les grabé cómo llenamos los panquecitos. Pero salen aproximadamente. Con la masa que sobró, salen como 20 panquecitos. Miren, qué bonito, qué esponjocito. Ay, de verdad, está súper rico este pan. Ok, amigos, pues, ya quedó nuestro riquísimo pan de queso doble crema. De verdad, háganlo. Yo se lo recomiendo muchísimo. Y si se lo comen calientito, mucho mejor. Ok, cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Y nos vemos a la próxima. Bye.